Te quiero preguntar cuál es el desafío que vas a hacer como subsecretario de Turismo. Y el primer paso que fue muy satisfactorio para mí, personalmente, es el puntapié inicial soñado, haberle transmitido al gobernador y al ministro la intención de descentralizar un poco este organismo con la subsecretaría en el interior, en caso puntual en Oberá. Para mí como obereño también con un enorme desafío que es activar el Parque de las Naciones como parque temático, cultural, histórico, de la diversidad inmigratoria y hacerlo funcionar de una vez por todas. Y vamos a tener la subsecretaría de Turismo en el Parque de las Naciones. O sea, la subsecretaría de Turismo habitualmente radicada en Posadas se va para Oberá en el Parque de las Naciones con tu gestión. Sí, sí. A partir de la semana próxima estaremos habilitando ese espacio, que es un espacio que vamos a compartir con la Cámara de Turismo Sierra Central de Misiones. Voy a trabajar muy estrechamente vinculado al sector privado. Afortunadamente tengo una amistad y una relación directa con el presidente de la Cámara de Turismo, quien va a ser un dilecto colaborador y ya es un entusiasta de esta gestión, con el presidente de la Federación de Colectividades. Ayer mismo, después de que estuve acá en Posadas reunido con el gobernador de la provincia, me fui a reunir con los encargados del Parque Termal, que es otro de los atractivos que creo. Oberá tiene... Eso. Te iba a preguntar, ¿qué tiene Oberá, digamos, para ofrecer? Las dos patas que creo que deben desarrollarse plenamente y tienen un potencial enorme que es el Parque de las Naciones único internacionalmente. No hay un lugar que pueda ofrecer esa diversidad en el mundo. Y a eso agregarle el Parque Termal único en la provincia de Misiones, con todo lo que sabemos del éxito que ha tenido el termalismo en la provincia de Entre Ríos, la más cercana que se ha desarrollado plenamente con ese atractivo fundamentalmente. Bueno, el gobernador ha hecho conmigo un compromiso ya en la campaña de la Intendencia de activar el Parque de las Naciones como un centro cultural de la provincia, a partir de la nueva gestión también de la Secretaría de Cultura, el Parque Fortis en Monte Carlo y el Parque de las Naciones en Oberá serán dos centros culturales de permanente actividad. Y con eso, más mi presencia en el lugar, iremos activando el Parque de las Naciones para un funcionamiento permanente. Vamos a desarrollar algunas obras de ampliación en el Parque Termal. Y creo que entre esos dos atractivos, Oberá se convierte en la puerta de entrada, además de ser la ciudad de servicio más importante de la zona centro, en la puerta de entrada de lo que es el recorrido de Ruta 14 hasta los Altos del Moconá, que es donde Misiones también tiene una enorme diversidad turística para desarrollar y donde hay mucho por hacer todavía. Claro, y además, digamos, hace poco fue elegida la Selva Misionera como una de las siete maravillas argentinas, y por ese lado llegás a un lugar como es justamente Yabotí y el Moconá. La presión máxima de la Selva Misionera. Claro, y Salto Encantado, digamos, además del Parque de las Naciones culturales y con toda esta historia de los inmigrantes, ¿no? Y lo que representa a nivel mundial en este momento. Más la selva, más el agua, digamos, Salto Encantado, todas las cascadas, todas esas zonas. La costa del río Uruguay. La costa del río Uruguay, que es bellísima, por otra parte. Tenés realmente mucho para mostrar. Y además una ciudad, por ejemplo, para otro tipo de turismo, para completar con casino, con vida nocturna, digamos, para el turista que viene a divertirse. Y en algunos lugares con buena gastronomía, y en otros con mucha gastronomía por desarrollar todavía. Sí, sí, todavía hay mucho para generar concientización en toda esa franja, apostar a llevar planes de financiamiento, misiones creo que con el Banco de Fomento, con el Banco de Crédito, ha logrado también una herramienta que nos va a permitir capacitar y llevar de la mano de la capacitación una posibilidad financiera para emprender. Hay un equipo del que hoy me estuve interiorizando, porque hoy fue una jornada intensa, estuve primero en la subsecretaría, después de reunión de todo el gabinete. Con el Ministro José María Rúa, los nuevos subsecretarios, digamos ya. Exacto. Tuvieron una reunión de trabajo. Esta mañana tuvimos una reunión de trabajo. Me parece que hay un cambio importante en el Ministerio de Turismo. El Ministro arma un equipo remozado, ha elegido a todos sus colaboradores y quiere trabajar en verdadera función de equipo. Ha aprendido, José María, también muchísimo. Y Misiones no deja de crecer turísticamente. Es una provincia que mientras en distintos órdenes está todo tan paralizado o en decadencia, el turismo es de lo que sigue creciendo. Tenemos una provincia bendecida naturalmente. Y creo que se me da una oportunidad. O sea que a mí me cuesta mucho dejar el periodismo. Bueno, son 30 años. Pero quiero aprovechar esta oportunidad de hacer cosas. Claro. Que desde el periodismo las vengo hablando hace muchos años y está costando concretarlas. Y la política me está dando esta herramienta que como obereño, misionero, defensor de estas posibilidades de crecimiento que tenemos atrás del turismo, digo, tengo aquí la herramienta. La frase, mejor que decir es hacer, digamos. No puedo quedar, seguir hablando sin aprovechar esta oportunidad. Además, realmente es un tiempo, me da la impresión de que se necesitan liderazgos. Es decir, gente que marque el camino, diga cómo se hace y ponga manos a la obra. Entonces, un poco el periodismo permite mucha mirada y mucho análisis. Pero en algún momento, especialmente en el misionero que es muy emprendedor, bueno, llegó el momento de actuar. Y siento que tengo una muy fina afinidad con el gobernador Herrera Huat. Coincidencias plenas de sentimientos, de perfiles, de objetivos. Yo me siento muy identificado también con José María, con el Ministro de Turismo. Es decir, creo que podemos funcionar a pleno. El gobernador me ha anticipado que me va a brindar un especial apoyo a la gestión. Es más, le anticipé mi idea de inaugurar el próximo jueves o habilitar, mejor dicho, porque no vamos a estar inaugurando nada, pero sí habilitar esta dependencia en Oberá con la presencia del Ministro. Y lo primero que me dijo el gobernador fue, yo soy el primero que quiero estar ahí presente. Esto es parte de mi idea, de mi gestión, vos sos parte de mi equipo, yo quiero estar en ese acto. Y esa posibilidad de trabajar en equipo con el Ministro tan convencido y con el gobernador apoyándonos de esa manera, creo que nos abre puertas enormes que no las puedo dejar pasar. Bien. ¿Qué dos o tres ideas, digamos, promocionar Oberá desde el Parque de las Naciones como un centro cultural, las aguas termales, todo el recorrido selvático y de cascadas por la Ruta 14, incluso también el turismo rural, que hay muchísimo? Sin dudas. Pero te diría, ¿cuáles son los dos o tres ejes sobre los que vas a trabajar? El primero, evidentemente, es la descentralización, o sea, trabajar ahí localmente. Sí. Pero, ¿cuáles son los objetivos principales que quisieras lograr? Lograr un eje turístico plenamente desarrollado y complementado y estructurado entre Oberá y Mocona. Donde estemos integrados, donde la propuesta sea uniforme, donde estemos trabajando en conjunto, donde todo el visitante que llegue esté direccionado y tenga un paquete de atractivos y tenga varios días de visitas, de recorridos, de una rutina por demás atractiva con toda nuestra selva, lograr que cada uno de esos municipios tenga su dirección de turismo, tengamos un consejo regional también que esté permanentemente vinculado y aportando ideas y trabajando. Hoy por hoy estuve recientemente en la Feria Provincial de Turismo y si bien se ha dado un salto cualitativo muy significativo, me decía el Ministro que cuando asumió había una decena de directores de turismo en la provincia, en los municipios de la provincia, 76 municipios ya tenemos, hoy ya se está rozando los 30, bueno, creo que todavía tenemos mucho por seguir creciendo y todos tienen que tener un responsable turístico, pero tenemos que alimentarlos nosotros, hay localidades que por sus dimensiones por allí no tienen demasiada expectativa, pero uniéndolas a un paquete integrador mayor, se va a lograr el entusiasmo y van a ser parte de un equipo y de una provincia turística, porque por ahí cada localidad se piensa a sí misma como un destino turístico, sin ver que el concepto que está fuera de la provincia es misiones, digamos, es cataratas y misiones, misiones como selva, como... Hay muchos que todavía dicen en algunas localidades, no, no somos turísticos, en esta provincia somos todos turísticos. Claro, es una provincia netamente turística. Absolutamente, la tenemos que desarrollar en cada uno de los aspectos. Donde incluso hasta la Yerba Mate es atractivo turístico, digamos, las plantaciones... Y se han ido organizando, hoy tenemos la ruta de la Yerba Mate, tenemos la ruta del Té, creo que es un momento bisagra, donde, bueno, en función a esos liderazgos, a los que vos hacías referencia y coincido, creo que puedo encabezar y ser un motor para darle un empujón decisivo a esa región, nucleando a todos, liderando un equipo. En el Ministerio de Turismo me he encontrado satisfactoriamente con gente muy capacitada. Para alguien como yo, que no viene del ámbito turístico, sentirse respaldado por profesionales que están muy capacitados en el tema, es encontrar rápidamente quien elabore la propuesta que a nosotros se nos va surgiendo como idea y estar muy abiertos. Yo el lunes saldré a recorrer toda la región, intendente por intendente, municipio por municipio. Pero básicamente te vas a centrar en la ruta 14, digamos. Sí, hasta el Moconá. Y la ruta 12 se va a ocupar el ministro. Sí. Se va a ocupar de todo y dispondrá de... De todas maneras lo acompañaremos, estaremos vinculados. El sector privado del que me siento parte y quiero integrarlo, pertenece también a esa Federación Provincial de Cámaras de Turismo, con Patricia en Iguazú, vamos también a estar en contacto y vamos a ir a visitarla para que interrelacionemos también con todos los integrantes de esa Cámara. Y sobremanera, porque son los que más saben y son los que quieren que me aporten las ideas, las propuestas y los proyectos que nosotros tenemos que gestionar. Bien. Está el concepto, el desafío... Después hay una cuestión de infraestructura e infraestructura para prestar servicios. ¿Cómo ves y qué te gustaría en ese campo avanzar desde la Subsecretaría de Turismo? Decís en toda esa región, a nivel propuesta turística. Y hay mucho por hacer, Marcelo. Yo creo que hasta el mismo embellecimiento de la región para que vos la sientas turística. Pongo como ejemplo lo más cercano que tengo, que es la ciudad de Oberá, que siento que es la segunda ciudad de la provincia, que tiene que ser la cabecera de esa región. Y transitás una Ruta 14 que tiene varias rotondas de acceso a Oberá y todas deberían estar luciendo esa ciudad turística. Invitándote a entrar, digamos. Invocando a ingresar, llamando la atención, mostrándose al turista. Y no pasa, sino todo lo contrario. Sí, sí, sí. Por eso creo que la sumatoria de detalles y mostrar que somos turísticos, y convencernos a nosotros mismos. Estamos los que estamos convencidos, debemos todavía convencer a una parte de los nuestros para que eso después multiplique y todo vaya teniendo una actitud turística y se va transformando en un embellecimiento, mejor infraestructura y mejor servicio. Es una tarea de concientización que también tenemos que hacer, pero creo que estamos en el momento de quiebre. El Parque de las Naciones no está abierto todo el año, ¿no? Está abierto, pero sin ofrecer absolutamente... Claro, está abierto, pero vacío. Claro, caminá y... No, porque imagino en base a lo que vos decís, un turista que se venga desde Buenos Aires, un bonaerense, un rosarín, un cordobés, alguien... Y todos los días entran de estos. Claro. Entran y caminan. Que llega, tiene aguas termales, tiene hotel, debería tener ahí también algo vinculado a esto que distingue a Oberá y a esta provincia, pero que Oberá es quien hizo el homenaje con los inmigrantes, la parte cultural, el servicio gastronómico. En un momento dado se había armado un proyecto que no tuvo continuidad, lamentablemente, que era también un espectáculo de luz y sonido recorriendo el parque. En cada casa típica había luces, audios, en algunos casos teatralizaciones, donde se iba relatando la historia de la inmigración, que eso también quiero recuperarlo, para que ese sea un servicio que podamos ofrecer todos los días a nuestros visitantes. Tener nuestro propio colectivo turístico para que haya un recorrido de los atractivos principales de Oberá permanentemente funcionando. Organizar con el sector privado una agencia receptiva de turismo, que la hay en formación y ayudarlos a que sean los que organicen la propuesta y la recepción turística para que el turista que llegue a Oberá tenga todo organizado con distintos circuitos. Bueno, creo que está todo en cercanías. Falta ese empujón que quiero darle con la ubicación de la subsecretaría de turismo en Oberá y con mi responsabilidad. Mi responsabilidad poniéndome al frente de eso. Y la tarea diaria de ese lugar que sin duda le va a dar mucho mayor impulso. El mayor de los éxitos, Tony, y estaremos hablando seguramente en cada oportunidad que aparezca alguna novedad desde tu gestión. Muchísimas gracias, muy amable. Sé que sos también un convencido de estas ideas y con una trayectoria también con mucho conocimiento, así que te voy a escuchar y mucho como a todos. En una primera etapa también tengo que escuchar mucho y aprender mucho, así que lo haré intensamente en estos días para no perder el tiempo. Como dice Oscar, hay que trabajar incesantemente, el tiempo pasa rápido, no podemos perder ningún momento. Pero soy un convencido, estoy muy entusiasmado, he recibido mucho apoyo. La gente de Oberá, hoy pido disculpas ya que estoy y habrá gente escuchándome porque tengo una cantidad de mensajes que no me da el tiempo para contestar. No, de contestar. De reconocimiento, agradecimiento, hay gente que quiera colaborar, así que a todos muchísimas gracias. Ya estaré en contacto, pero a todos, absolutamente a todos, quiero sumarlos y hacerlos partícipes de este proyecto.